La fake news o noticias falsas Es una clase de información deformada de la realidad Que tiene enormes impactos en comunidades Y sobre todo las conexiones que ejercen con sus imaginarios Con sus formas de percibir el mundo Y evidentemente pues tiene enormes consecuencias en las tomas de decisiones En las posturas ideológicas y en la construcción de los sujetos políticos Las redes sociales son un campo de disputa ideológica Y es un campo de construcción del sujeto político Las redes sociales se construyeron básicamente para construir comunidades De amigos, de familiares Y por lo tanto hoy esas redes sabemos Se conectan y conectan y hacen todo ese trabajo a través de unos algoritmos Esos algoritmos significan que nos están acercando a personas Que comparten nuestros patrones de consumo Nuestras afinidades en términos de lugares, de gustos, etc Y el gran problema es que esas redes sociales También nos generan afinidades ideológicas y políticas Por eso es que las redes sociales son el mejor camino La mejor avenida de estas fake news Precisamente porque rodean, transitan en los grupos En las burbujas de estas redes sociales Que comparten esas visiones Así sepan estas comunidades que no son ciertas Sirve para reforzarles sus elementos dogmáticos e ideológicos Es mucho más complejo Realmente para comunidades en construcción Sujetos políticos como adolescentes Personas que están de alguna manera Permanentemente bombardeadas por diversas noticias Pues detectar qué es verdadero y qué es falso Las recomendaciones creo que han sido ya globales En el sentido de siempre tener diversas fuentes Contrastar las fuentes Es decir, las redes sociales son fuentes Y esto implica que no solamente un nodo O un grupo es la única verdad Sino que hay que contrastarla Es decir, es un buen ejercicio mental Es un ejercicio académico muy interesante Dos, pues evidentemente entender Cuando un meme se refiere evidentemente a broma Que está de alguna manera articulada a la cultura popular Y cuando ese meme se convierte en una agresión En una incidencia fuerte sobre un pensamiento Sobre unas personas Digamos que son criterios que cada individuo Desde su construcción y desde su formación pedagógica Desde su construcción e información como sujeto político Debe tomar con responsabilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!